Hola otra vez Bueno, ya casi Ya estamos con los detallitos Del vehículo Entonces, hoy vamos A darle un repasito a las antenas Como hacemos antenas Los vientos de las antenas Las cuerdecitas, cables Para que las antenas no se muevan cuando el vehículo Está en zona tranquila Y no tiene que tenerlas extendidas completamente Y las banderolas, banderas, etc Que puede llevar un vehículo en la misma antena Bueno, para esto vamos a usar Bueno, una cosa fundamental Hilo de cobre no se tira nada De cobre, de latón, todo tipo de hilo eléctrico Cables, cargadores rotos, etc Yo todo eso lo tengo guardado Y lo voy usando a demanda ¿Vale? Entonces, para el... Lo que le he hecho al centauro De hecho, ahora os lo enseñaré Cuando acabe de explicaros esto Lo he hecho con un trocito de hilo de cobre Que tendrá una sección de 0,5 aproximadamente Otra que tendrá una sección de 0,3 Es un poco más de un pelo Y una tapita De una conocida marca De aluminio Que normalmente la podemos encontrar En los... En la leche en polvo En la mantequilla Margarina Algunos yogures siguen llevándola Pero bueno, ya hay diferentes grosores Bien Mirad Esto, como veis Pues bueno Puede venir doblado Nunca nos va a venir recto Y a veces, pues Nos liamos Y a veces nos encontramos con el problema Supongo que sabréis Cómo solucionarlo Pero Os lo voy a explicar Y es muy sencillito Para poner Derecho el alambre Que espero que se vea bien Es usar un taquito de madera Bueno Un taquito de madera Yo uso esto Que si me ve mi madre me mata Pero bueno Lo llevo usando ya 20 años Es simplemente hacerlo Veis que está Lo ponemos lo más derecho posible Ya veis que no queda derecho Sobre una superficie Donde se pueda Registrar Lo vamos pasando por encima Lo que nos va a hacer Poco a poco Nos irá poniendo derecho El alambre Una vez que lo tenemos derecho A ver Una vez que está Completamente derecho Ya tendríamos Una antena Estos cablecitos Normalmente suelen llevar Una película De plástico De aislante Para que no se Para que no Para mejorar El funcionamiento Del cableado Entonces esto Normalmente hay que quitárselo Se le puede quitar O bien con calor Aplicándole un mechero Se quemará el plástico Veréis que enseguida Empieza a quemar el plástico O con una lima Entonces con la lima Aunque este proceso Normalmente lo suelo hacer antes Pero bueno Con una limita Le vais dando Y irá saliendo El plástico Os lo digo Porque el plástico este En ocasiones Cuando Intentemos Enderezarlo Lo que nos puede hacer Es que En un trocito Caiga el plástico En otro no Y entonces Se nos quede Una superficie irregular ¿Vale? Entonces para evitar Que se nos quede Esta superficie irregular Le vamos dando Y le retiramos Todo lo que es el plástico ¿Vale? Y después Otra vez Le damos Y ya Tendríamos La antena Esto es la antena ¿Qué se hace? Pues lo siguiente Hacer un pequeño agujero Con una broca A la base De la antena Que normalmente La suele llevar La maqueta En plástico Pero voy a levantar esto Que la suele llevar La maqueta En plástico Para el cablecito Fino Hacemos lo mismo Lo enderezamos Lo más posible Estos son más rebeldes Porque al ser más finos Y sobre todo Más largos A veces cuesta Un poquito más Pero bueno Ya veis Donde están las pinzas Aquí Ya tenéis El cablecito ¿Vale? Y ahora nos vamos A lo que es La banderola Propiamente dicho Bueno Lo primero es Con un mango duro Un mango de madera En este caso Esta parte Que no está lisa Hay que alisarla Entonces Con un mango de madera Aquí tenía yo Por aquí Una pequeña herramienta Así Esta ¿Vale? La alisamos Lo más posible Esto os vale Para hacer Cualquier tipo De banderita De De banderín Bueno Con una Regla metálica Lo digo Con una regla metálica ¿Por qué? Pues porque Normalmente Si lo hacemos Con una de plástico Con el tiempo Se nos Se nos estropeará Bueno Pues la ponemos encima Y decimos Vamos a ver Voy a hacer una bandera De Un centímetro De larga Entonces Apoyándonos En la madera En el Lo que estoy haciendo Es una barbaridad El dedo siempre Delante del cúter Nunca detrás Le damos Varias pasadas Hasta que Rompe Ahora Vamos a ver Señalamos Por donde Tenemos que cortar Por donde tenemos que cortar Y nos sale Una banderita ¿Veis? Bueno Esto Está tieso ¿Y qué hago? Pues Una vez que lo tengo Esto hay que darle algo de forma Normalmente La bandera va a ir cogida A la antena O al mástil Que le pongamos Entonces Yo lo que suelo cogerle Es con las pinzas Estas planas Y empiezo A doblarle De distintas formas La bandera Te puedes ayudar Con unas pinzas Con unos alicates Y ya tendríamos Doblada la bandera Después simplemente Queríamos Coger la banderola Pero eso es una buena bandera Grande Necesitaría un mástil Algo más grande Si no el mástil Va a tender A A hundirse Entonces Lo que haremos después Será Con ciano Pegar aquí la bandera La dejamos La dejamos secar bien Y una vez que está seca Simplemente Pintarla ¿Vale? Ya dependiendo de El tipo de bandera El color Etcétera En caso de los banderines Que son así En forma triangular Haríamos casi lo mismo Lo voy a cortar aquí A ver si se ve Luego cuando miro el vídeo La mitad de las veces No se ven las cosas Lo estoy haciendo muy grande Después normalmente Para un vehículo De 1,35 El banderín Suele ser La banderita Suele ser Bastante pequeña Aquí en este caso Como no está Un poco igual Ya tenemos La banderita ¿Vale? Lo que vamos a hacer es Sobre la bandera Como es de estas Que acaba en pico Vamos a quitarle Dos trozos Y le damos Varias pasadas A ver Que no se ve Aquí Aquí lo veis ¿Verdad? Sí Le damos Varias pasadas Hasta que parte Ahora repetimos La operación En el otro lado Si se deja Los trocitos estos que sobran También valen de banderín Muchas veces Llevan banderines Muy pequeños Bueno Ya tendríamos El banderín de punta ¿Vale? Y ahora Lo que vamos a hacer A ver Que aquí No ha quedado bien Lo que vamos a hacer es Si os habéis fijado Depende del enganche Que tenga A veces A veces tienen unos enganches Que no están Fijados directamente A Embutidos Mejor dicho Sino que tienen como dos Dos pequeñitos enganches Bueno Pues lo que hago Es lo siguiente Hago aquí Dos pequeñas incisiones A ver si se quiere poner Ya está Hago aquí dos pequeñas incisiones Con la ¿Veis? Y ahora Lo que hacemos es Alrededor De la banderola Doblar estas Solapitas Para que La banderola Quede Al aire Esto me parece Que me ha salido Muy corta Pero bueno Yo lo que quiero Básicamente Es que veáis La idea Estos son los problemas Del directo ¿Vale? Ya tendríais La banderita hecha Bueno Pues como el otro Lo doblamos En diferentes Y ya tendríamos Una banderita Que se puede colocar Una Se pueden colocar Varias Depende La maqueta Depende El vehículo Podéis encontraros Varias banderitas De estas Bueno Pues ahora Os voy a enseñar Como ha quedado El invento este Una maqueta Espero que Se pueda ver Bien No No me deja Bueno Pues aquí tenéis El resultado ¿Vale? Aquí podéis ver Aquí le he hecho Una pequeña incisión La banderita ¿Eh? Que lo que he hecho Ha sido Simular De estas Que se embuten Dentro Y luego La antena delantera He hecho lo mismo Y el cablecito Que la intenta mantener En su sitio Para que cuando Entre Tenga que salir El jefe de carro Tire de ella Que es un cablecito Con el otro Con el otro Tipo de alambre Que lo he Que lo he usado ¿Eh? Todo esto Bueno Pues las antenas Lo que he hecho Ha sido Pintarlas en negro Con algo de metal ¿Eh? Están pintadas en negro Con algo de De metal Y Bueno Lógicamente Pues bueno La bandera Sabéis de que países ¿No? A ver Se ve aquí Se ve claro ¿No? Bueno Pues con esto Lo que es montaje Se acabó Ya no lleva nada Ya En principio La maqueta está acabada No tiene No tiene ya más Recorrido posible Simplemente es Colocarla Fijarla ya en la peana Que si os dais cuenta Ya está fijada Os recomiendo Estas peanas A ver Os recomiendo Estas peanas Porque son muy cómodas ¿Eh? Una vez que habéis Terminado vuestro trabajo Y nos hemos pegado La paliza Que nos hemos pegado De maqueta Cogerla Dejarla al aire Y bajo La Atenta Y experta Operación De limpieza Con plumero ¿Eh? Hacemos así Y hop Se acabó Esto lo vamos a tener Años y años Protegido Sin problemas Sin suciedades Y luego además Hay que transportarla Se transporta De una sola pieza O sea Simplemente La cogemos Y la movemos ¿Eh? Para que no se caiga Pues Os voy a enseñar Lo que a mí Se me ha ocurrido Con esto Vaya peñazo De vídeo Está saliendo Giramos la torre Para que lo veáis Para evitar Que se caiga Dos tuercas Metidas En el chasis Que van Del chasis Al suelo De la peana Y así sabemos Nos aseguramos Que nuestra maqueta No va a sufrir daños O al menos En principio No va a sufrir daños Y la vamos a tener Protegida Muchísimo tiempo Bueno Pues Ya está A falta De Barnizar Esto es Esto es Lo que hay Hay bueno Si Bueno Si Esto es lo que hay Bueno Pues Ahora cuando La termine Le daré Una manita De barniz Más Que siempre Le viene bien Un poquito De barniz Al suelo Que creo Que está Un poco Un poco Mate De más Y ya Hemos terminado El trabajo Espero Que lo hayáis Tenido Claro Que me haya Sabido Explicar Que os lo hayáis Pasado bien Sobre todo Viendo esto Que os animéis A hacer este Bicharraco Y otros Bicharracos Como este Y que veis Que esto Vamos a ver Es complicadillo Pero se puede hacer Bueno Pues nada Hasta la próxima Hasta luego O Que lo hayáis